Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Hay muchas maneras de cuidar a tus hijos, pero vacunarlos oportunamente es de las más importantes. En la segunda semana nacional de salud del 20 al 26 de mayo, vacunaremos a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Las vacunas son gratuitas. Lleva a tus hijos a la unidad de salud más cercana. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. La educación es, sin duda alguna, la parte más elemental, junto con la salud y la seguridad de una sociedad. Si queremos aspirar a un mejor futuro, a ese que hemos venido pregonando, necesitamos que estos jóvenes, que tengan por supuesto y gocen de cabal salud, que podamos vivir en paz, gozando de seguridad, pero sobre todo, tener personas preparadas y tener ciudadanos y ciudadanas de bien. Baja California Sur, jóvenes, jovencitas, los necesita. El mejor futuro que estamos construyendo no es para nosotros, es para ustedes. Sueñen y sueñen alto. Pongan la piedra alta. Nosotros trabajaremos para allanarles el camino y que esos sueños que ustedes tienen y las metas que se impongan, las puedan ustedes alcanzar. No permitan nunca, nunca, que nadie les diga que no pueden alcanzar los sueños y las metas que se propongan. No tengan miedo de soñar, perdón que les insista. Eso es como tenerle miedo al futuro. El que no sueña, no se está viendo en lo que va a hacer cuando los alcance el futuro y los va a alcanzar. De eso no tengan duda. Estén dispuestos a aprender, a ser profesionales, a buscar la excelencia, a luchar, a tropezar, a levantarse y a luchar otra vez hasta que consigan lo que deseen. Sean generosos, sean humildes, tiendan la mano al que se lo pida, al que se los necesita. Lo he dicho muchas veces y con mucho orgullo y hoy lo repito aquí. Yo creo en que un mejor futuro para Baja California Sur sí es posible. Vecinos de la Colonia Vistermosa y sus alrededores en San José del Cabo fueron beneficiados con el programa Alcalde en tu Colonia y la Jornada Médica Social que la XII Administración Municipal llevó a cabo a fin de brindar atención y servicio hasta el área de las que viven aquellos que enfrentan mayores necesidades, en donde se ofrecieron alrededor de 100 audiencias atendiendo a más de 200 personas. Los vecinos quienes se acercaron a la cancha pública de la Súper Manzana 15 en Vistermosa. El presidente municipal, Arturo de la Rosa, dijo sentirse satisfecho de haber encabezado este esfuerzo que se efectúa en conjunto con el sistema DIF, Los Cabos, que encabeza Vianey Núñez de la Rosa y el grupo de servidores públicos, que desde temprano estuvieron atentos a las inquietudes. Muy bien, muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en Colonia Vistermosa acompañando al alcalde como fue instrucción de traer esta cobertura médica y nutricional aquí a la Colonia Vistermosa, San José del Cabo. Ahorita por lo pronto tenemos un aproximado de 51 consultas médicas, unas 23, 22 asesorías nutricionales. Se han también hecho tomas de muestras por parte de la Secretaría de Salud que nos apoya la jurisdicción sanitaria, en tomas de muestras para posibles vectores de casos de dengue, zika y chikungunya, así como también vacunas y lo que viene siendo toma de signos vitales y lo que es examen de la presión y glucosa para posible detectar algún paciente crónico o poder derivarlo a su instancia correspondiente. Invitada a la ciudadanía a este 29 y 30 de mayo se va a llevar a cabo en la delegación de Cabo San Lucas principalmente en lo que es va a arrancar en el parque de la Colonia Las Palmas el programa de desafío 60 que es invitar a la sociedad a que se sume a este programa de salud y deporte en tu colonia. ¡Aquí! Son los representantes de cada hospital, de cada institución de salud que le brinda salud a todo el municipio de Los Cabos así como también instituciones que brindan ayuda social y del área de educación que aquí nos acompañan. El día de hoy arranca la segunda semana nacional de salud a quien tenemos que reconocer que se lleven a cabo con éxito estas estrategias es al departamento de enfermería de cada una de las instituciones de salud que hay en nuestro municipio el cual está integrado por lo que es Secretaría de Salud y el Seguro Social Semana Nacional de Salud que es del 22 al 26 de mayo con el lema mientras tú los quieres las vacunas los protegen Sí, cómo no, lo que son las Palmías, Chileno y Santa María ya están recertificadas y con muy buenas certificaciones y decirles que están en vías de que se junte y que se reúna el Comité Internacional para la certificación de las playas que es Acapulquito, las viudas, la hacienda y la playa municipal que es la Coral Negro o la empacadora muy conocida en San Lucas estamos, el 25 de mayo nos darán el veredicto creo yo que estoy casi seguro que vamos a tener esas cuatro playas más las tres que tenemos que serían siete que estaríamos muy a la par con otros desarrollos turísticos como Cancún y Puerto Vallarta que ellos tienen muchos años certificando y recertificando playas nos emparejaríamos con él en esta administración serían, si así lo son serían cuatro que por instrucciones del presidente municipal incluso en el plan de desarrollo venía plasmado que fueran dos playas pero nos estamos yendo todavía más adelante que serían las cuatro en este caso esta semana anda el Instituto Mexicano de Normatividad y Certificación que son las banderas blancas las banderas mexicanas van a estar toda la semana recertificando las tres playas que son Palmía, Santa María y Chileno decirle que ahorita hace rato anduvieron toda la mañana en Santa María como lo catalogan ellos como una de las mejores playas a nivel nacional como salió el año pasado como la mejor playa y van mañana a Chileno y pasado mañana a Santa María creo que vamos a tener buenos resultados de esa recertificación también ¿Las recomendaciones que le hace la ciudadanía para que no se acerque sobre las banderas Sí, es muy importante eso que las banderas cuando vean las banderas los mismos guardavidas que están ahí obviamente con la atención de Capitanía de Puerto que son los que ellos los que deciden cuándo sí, cuándo no poner las banderas la negra que es totalmente no meterse al mar la roja una alerta de estar nada más en la orilla la maría de prevención y la blanca totalmente sin problema o sea exhortarlos a que cuando vean ese tipo de banderas y obviamente ahí estarán nuestros guardavidas en las playas más visitadas para darles a conocer cuándo sí y cuándo no se deben de acercar al mar Muchísimas gracias Gracias